¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón? ¿Por qué eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Que levante, 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 levante Levante, 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 levante Dale que eso es Ya supera mi amor Vivida Vamos que se viene Forja Vamos que se viene Forja Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Dice Y ya superame Y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya superame Y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Y mi bolito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya superame Y ya superame Que no te arda estar sin mí Que mambazo Que mambazo Y ya superame Y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya superame Ya superame Que no te arda estar sin mí ¡Qué mambazo! Ahí va Eso, con alegría, con alegría Superame Te vistes tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Allá es cuando recuerdas el nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo Y años cuando te acuerdas Lo de que nos pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era Yo era Yo era amor Yo era mi vida Arriba, 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 arriba Se viene porca Dale, dale, dale Que levante, 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 levante Vamos arriba, 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 arriba Buscate un hombre que te quiera Un hombre Un hombre Un hombre que te lleve de vacaciones Un hombre Ese que estás esperando Dale, 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 dale Todos los solteros con las palmas Las palmas Palma, 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 palma Soltero, casado Lo esperamos en Forja El día del amigo Que bailazo que se viene Ojitos verdes Buscate un hombre que te quiera Un hombre que te lleve de vacaciones Un hombre que Que tenga todo eso que estás buscando Míralo bien Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque tu forma de vivir Es signa de una princesa Aunque me duela más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música Llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida Yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero Dice Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No beso y cuartetero Yo no tengo dinero Y cuando tengo me lo gasto ¿Qué? En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No beso y cuartetero Lo que en la calle fue Me escuela el corazón Con ustedes El hombre que estabas esperando Martín Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No beso y cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Muchas gracias Este miércoles no te lo pierdas Forja, festejamos el día del amigo Anda con tu amigo, tu hermano Con tu familia Anda a bailar Anda a disfrutar Te esperamos ¡Qué locura!